Acaba de pasar, David Benavides arremete contra fanáticos del Canelo Álvarez y los manda a la vez Imperdible, amigos míos Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Vox TV Bienvenidos a esta su sección al estilo mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos David Benavides explotó, amigos míos El monstruo mexicano no se guardó nada, le tiró hasta con la cubeta al Canelo Álvarez a sus fanáticos y a todo el mundo dentro del boxeo, amigos míos Sí, así como lo escucharon esto Mientras David Benavides, relajado, se hacía un corte de cabello Sí, increíble, pero cierto, mis amigos Se acaba de viralizar un video de nada más y nada menos que de David Benavides Quien hay, 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 en él no se guarda nada y sí, como les digo Arremete con todo contra Saúl el Canelo Álvarez Contra el boxeo y mis amigos Da su opinión del por qué Canelo Álvarez supuestamente no quiere pelear contra él Por qué está pidiendo tanto dinero y ojo, si es un verdadero guerrero mexicano Leyenda del boxeo y de una vez les digo, al menos para mí Estas son las declaraciones más polémicas que David Benavides ha salido a hacer En los últimos meses sobre el tema Canelo Álvarez, amigos míos Y ojo, recuerden que decir eso ya es mucho porque los Benavides han atacado mucho al Canelo Álvarez Bueno, vámonos directo al grano porque David Benavides dijo algunas cosas Y este video va a ser un poquito largo Pues esto fue lo que dijo primero David Benavides Como les digo, mientras se cortaba el cabello el monstruo mexicano Como todos esos malditos fanáticos del Canelo, dijo Benavides Que dicen esto, que dicen lo otro y que dicen aquello Hermano, al final del día yo les pregunto a esos fanáticos ¿Por qué se enojan conmigo? dice Benavides Cuando yo solo estoy tratando de hacer las mejores peleas en el deporte ¿Acaso están contentos de pagar 80 dólares de pay-per-view y que no les den las mejores peleas posibles? El Canelo Álvarez no les está dando eso Declaró Benavides, quien ayayay Solamente calentaba el terreno para declararlo más polémico Y esto fue lo que siguió declarando Benavides al respecto Mira, es una locura, un guerrero mexicano que si es un guerrero mexicano de México No hace eso Ellos pelean por honor, no pelean por dinero Parece que Canelo cuanto más dinero agarra Dice que se j*** la gente Yo voy a agarrar las peleas más fáciles Y si no les gusta eso, que se j*** ellos también Dijo David Benavides con cara de pocos amigos, amigos míos Y si como les digo, prácticamente harto de todos los rechazos del Canelo Álvarez Y de las exigencias que para muchos, pues si, rozan la locura del Canelo Álvarez En cuanto a económicas, para poder pelear contra David Benavides Porque recuerden, Canelo quiere o 150 millones de dólares O 200, o no hay pelea contra el monstruo mexicano Pero ahí no terminó la declaración Benavides Luego finalizó ya esta intervención en este polémico video Que como les digo, rápidamente se viralizó Ya con esto, amigos míos Eso no lo hacía Oscar de la Hoya No lo hacía Juan Manuel Márquez No lo hacía Marco Barrera tampoco Ellos sí peleaban contra lo mejor de lo mejor dentro del boxeo Y ojo, déjenme les digo Que muchas declaraciones de Benavides Hice que sonaran un poco menos agresivas Mientras que sí, declaró todavía muchas más cosas Donde prácticamente, como les digo Arremetió directamente contra el Canelo Contra sus fanáticos Y tal vez contra las personas involucradas Que no han querido hacer esta pelea en la 168 Y yo les pregunto a ustedes ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué piensan de esta? La más reciente explosión Pero también la más polémica De David Benavides contra el Canelo Álvarez Por no quererle dar la pelea en la 168 libras Y les pregunto a ustedes ¿Qué piensan de lo que dijo Benavides? ¿Están de acuerdo? ¿Está en lo correcto Benavides? ¿O otra vez? Simplemente le está faltando al respecto al Canelo Y ojo No solo a él A sus fanáticos Y prácticamente pues a todos dentro del boxeo Aquí abajo Déjenme sus pensamientos en los comentarios al respecto En fin, nos vemos en la próxima